Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy estamos en lo que sería la última partida de Worlds 2020 TCM contra Fnatic, duelo de gigantes de Norteamérica contra Europa, bla 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 Pero bueno, hoy vamos a ver un partido interesante, yo creo que va a ser un partido interesante En el que van a haber muchos pijazos la verdad, se van a dar mucho por ahí por atrás digamos Pero por parte de Fnatic tenemos a lo que sería a Broken Blade, tenemos a Camille, Nidal en la jungla Biersen con Syndra, Senna en la parte inferior y Biofrost con Alistar Bueno, aquí tenemos de especial en la composición ¿no? Tenemos de especial que bueno, en primer y principal muchos rangos por parte de TCM Tenés a Senna que escala con rango, tenés a Syndra que tiene muchos rangos con las bolitas, todo eso Después las lanzas de Nidal, muchos rangos, también tenés por parte de TCM un engage a la parte de la backlane Con Biofrost, con Broken Blade ahí, atención que está invadiendo Fnatic ahí, no quiero terminar Está invadiendo Fnatic, atención, se puede venir a primera sangre, termina flasheando doble lift Atención, no acaba tres por parte de la vaca, pero no va a servir de nada porque se va a cagar muriéndose Me hacen, atención, se puede venir a primera sangre, primera sangre para Shin, señores, sí, señores Empieza muy bien lo que sería Fnatic, atención que Nemesis está a mitad de vida, pero no va a pasar nada Señoras y señores, se cagó muriendo la pobre vaquita, la hicieron acá y se termina muriendo ¿Y qué tenemos por parte de Fnatic, no? Tenemos a Bolivar, a Selmay, a Nemesis Bueno, tenemos a Bolivar en la parte superior A Evelynn en la parte de la jungla Tenemos a Nemesis con Lucian A Reikles con Jin Y a Haileysan con Rakam Bueno, ¿qué tenemos acá, no? Tenemos acá un fácil diveo, bueno, atención que se puede morir acá Haileysan, no se va a morir Pero tenemos acá, puede haber fácil diveo en la parte superior del mapa Con este, con Wipo ahí Obviamente tirando la era hacia la torre Evelynn, que probablemente es el daño, es el asesino con mayor busteo del juego Por parte de Lucian Bueno, Lucian en general debería de ganar No debería de ganar esa prioridad de línea Tenemos también a Reikles con Jin Que, bueno, es una opción mucho de utilidad Que, bueno, necesita escalar Pero puede atacarte de lejos, básicamente Después tenemos a Rakam con buena iniciación Así que probablemente veamos Una buena steampfire por parte de los dos equipos Atención que se puede terminar muriendo Biofrost por segunda vez Atención a la vaquita, se puede morir Se puede ir a ordenar, le tira Elina, Haileysan lo termina matando 0-2 para Biofrost Y esto, gente, empieza muy bien para Fnatic No sé principalmente por qué se pique a Bolivar en contra de Camille Aunque sé que Bolivar tiene mucho más daño que Camille en early Pero no le veo ganando a Camille con tanta firmeza Con lo que debería suponer, ¿no? La ventaja esa de Bolivar contra Camille Atención que lo termina ganando Y se termina escapando con el gancho Pero no le veo esa superioridad Que tendría que haber, ¿no? Finalmente están los dos igualados Y están los dos de vida Atención lo pueden terminar gankeando ahí A Wipo, está sobreexpuesto Y ya vemos que tiene bigotito ahí Wipo, no sé por qué se dejó el bigote la verdad Pero Atención lo van a terminar gankeando ahí Se puede morir Wipo Broken Blade que termina estuñando Atención puede ser primera sangre para el conjunto Termina tirando flash Atención, termina matando Wipo A Broken Blade Y me metí mis palabras por el orto La verdad, ahí Wipo Ahí aplaudiendo todo Y era ahí, papá Pero me metieron mis palabras por el orto 0-3 para el conjunto de Fanatic Que por el momento está pasando por encima De lo que sería TCM, ¿no? Uy, Atención Mientras miraba la repetición Lo van a dividir a lo que sería el pobre Bolivar Atención, se va a morir Broken Blade Que termina rematando a Wipo 1-0 a favor de TCM Bueno, primera kill para TCM Y lo terminan diviando Creo que lo diviaron con Sindra ahí Pero bueno Ya se inicia lo que sería el primer Gerardo de la partida A favor de TCM Y como vemos No se hicieron, nadie Todavía se hizo lo que sería el dragón de los océanos Por lo tanto No sé quién va a tomar la prioridad del dragón Y por lo tanto me parece que va a haber alma tardía Bueno, 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 bueno Atención que se viene gankeo contra Brooklyn Atención, lo pueden matar Wipo que no le llega a tirar el stun Tampoco Selmay Y me parece que Me parece que lo pueden matar, eh Lo pueden matar a Selmay Termina tirando última y Selmay ¡Lo termina matando! Lo termina matando con el daño verdadero Y atención que ahora sí se puede morir Me cago en la mierda Ahora sí llega Lucian a rematar todo Lo único que falta es que lo mate a Bully Pero finalmente se termina llevando El shutdown lo que sería el Lucian Que un shutdown para Lucian es muy malo Definitivamente muy malo Así que Lucian se termina llevando el shutdown 1-0-1 para Nemesis Así que por el momento Todo está 4-2 Y están en igualdad de paridad de oro ¡Uff! ¡Ay! Lo terminaron cazando a Hylissan ahí Se termina muriendo Spica Lo termina rematando Casi Ya comienza Inti-san Ya comienza Inti-san Que bueno No sé qué hacía vaqueando ahí La verdad Vaqueando La verdad que no sé qué hacía vaqueando ahí Pero bueno Y bueno Mientras tanto Spica Que se hace lo que sería El segundo dragón de la partida Este es el de infiernos Así que vamos a tener una grieta de montañas Vamos a tener grieta de montañas Eso es lo que sería esta partida Torre también para el conjunto de TCM ¡Uy! Atención que lo pueden terminar agarrando a Selme Y ahí Atención Le hacen un olis Y ahora sí señores Lo termina matando Nemesis Qué nefasto El campeón de mierda Este boludo Qué nefasto boludo Bueno Mientras tanto El conjunto de Fanatic Va de TCM Se va a hacer lo que sería El segundo heraldo para ellos Y el segundo de la partida también Así que Bueno Fanatic aprovecha para invadir Toda la jungla enemiga Así que Heraldo para Fanatic Y Heraldo para TCM Y Torre para Fanatic No va a contestar el conjunto de Fanatic Así que Bueno Dragon Free para el conjunto de TCM Y esto supondría el segundo dragón para ellos Y bueno Cada vez más cerca el alma Puede ser en 10 minutos más O sea en el minuto 30 Quizás en el minuto 35 o 40 Si es que se lo hace Fanatic al próximo Buena atención gente Ya estamos minuto 21 de la partida Lo que veo mucho de Fanatic Que siempre constantemente busca invadir lo que sería la jungla enemiga Para denegar lo que sería el farmeo a Spica Incluso antes de tirar la primera torre Que generalmente ya cuando tiras torre Ya cuando tenés un poco más de entradera Lo que serían las líneas Es como que ahí ya empezás a invadir Pero es ya desde antes que Selme Estaba constantemente invadiendo lo que sería A lo que sería Spica A la denegar de todo el fan posible Por lo tanto Bueno veo Por el momento veo a Fanatic mejor posicionado Pero ya en el transcurso de la partida Yo creo que se va a empezar a complicar para Fanatic Por el tema del rango Que bueno ya W va a empezar a ganar rango Biersen también Bueno Biersen ya por si ya tiene más rango Se va a empezar a complicar el tema este de Fanatic Para mí O sea ya va a empezar a ganar rango El equipo de TCM Ya cuando se produzcan las teleas Yo creo que Block and Blade Y Alistar pueden empezar a Hacer su diferencia La verdad me gusta mucho más Lo que sería El draft de De TCM Pero Hay que ver eh Hay que ver Le terminan fordando el destello Y atención que se puede armar el bardo aquí Termina entrando Alistar ahí También termina entrando Rakan con la ulti Termina haciendo un knock a 2 Le terminan tirando el ultima sub heath de Alistar Y se termina muriendo Alistar Se termina entrando solo ahí Wipo que está solo Y atención se puede cargar muriendo Después de tirar la ultimate Termina tirando ulti de Bolivar Termina tirando Flash también Termina gastando absolutamente todos los recursos Y se queda con uno menos el conjunto De Fanatic Que por el momento Están jugando par en par Están prácticamente iguales Atención que lo pueden terminar matando ahí Creo que estaba Evelynn Sí Tiró Flash Cagado de miedo Es pica Pero Evelynn es remolesta Amigo como odio a ese campeón del orto Y mientras tanto ya Mientras tanto ya TCM Se empieza a hacer lo que sería El dragoncito Que puede significar el alma de Dragon Boy Me parece que se lo va a quedar Fanatic ahí Pero esta es pica Se puede armar otro bardo más Lo va a terminar haciendo Fanatic Otro dragon más Y por ahora El alma se retrasa hasta el minuto 35 Más o menos Así que Nada Se termina haciendo lo que sería El dragón Y por ahora el alma se retrasa Hasta el minuto 35 ¿No? Bueno, 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 bueno Acá Fanatic ya se la está jugando Pero está muy lejos Que es el conjunto De TCM Atención Que se lo pueden terminar haciendo Se lo pueden terminar haciendo Está a 4000 de vida No va a llegar el conjunto de TCM Se lo va a terminar haciendo El conjunto de Fanatic Muy buena call por parte de Fanatic Y esto termina siendo Lo que sería El varón Nashor No lo pueden agarrar A Halison ahí Atención Así entra Broken Bay Lo termina entrando con la última Última tujete Por parte de Broken Bay A Halison Lo van a terminar matando Double if Que lo termina rematando Pero el varón se lo queda a Fanatic Y esto Una cagada importante Por parte de TCM Descuidaron totalmente el varón Y TCM aprovechó el descuido Y dijo Chavales Vamos a hacernos el varoncito Y varón para Fanatic Que por el momento Se pone a 2K De TCM ¿No? Bueno, bueno Atención Lo terminamos agarrando ahí A Double if Lo termina rematando A Halison Que campeón de mierda Amigo Que campeón del orto Lo terminaron matando A Double if Y probablemente No, no Probablemente no va a ser nada Mirad a los Broken Blades Que está tirando la torre ahí Lo va a terminar Backeando Lo va a terminar regalando Lo que sería La torre de Inhibidor Y probablemente el Inhibidor ¿Eh? Ah Y lo terminaba agarrando ahí Al pobre Broken Blade Lo van a terminar matando Se me hace Wipo Que tira Ultimate Se termina yendo Le hizo la 13-14 La Camille Se termina yendo Le hizo la 13-14 Al pobre Bobby Y ahí Se terminó yendo Para el Pingo Bueno, bueno gente Ya prácticamente Estamos a 10 segundos Desde que salga El Barón Nayor Y qué puedo decir De esta composición ¿No? O sea De lo que está Cómo va en la partida Nidal no resaltó nada Para mí no resaltó nada Camille tampoco Atención que viene Atención que viene El engage Hacen todo El engage En contra de Biersen Tira a Sonia Pero viene por el flanco Selme Atención Termina tirando Ultimate Del Bolivar ¿No? Lo va a terminar matando Entró sola Camille Lo van a terminar matando Broken Blade Termina tirando el cronómetro Atención que está uno de vida Halison Lo van a terminar matando También No se puede escapar Broken Blade Lo termina matando Reckless Y esto Señoras y señores Error de comunicación Por parte de TCM Y va a ser Lo que sería El Barón Nayor Y probablemente Partida para Fanatic Aunque no sé No sé Están todos Bajos de vida Con Camille Ahora lo van a terminar Haciendo atención Se lo termina haciendo El conjunto de Fanatic Queda dos de vida Biofrost Se va a terminar muriendo Spica también Lo termina deleteando Selmeyman También engage De Hylissan Se termina Termina siendo Estuna dos Viercem Y termina Estuñándolos Ahí a todos Todos quedan a uno de vida Pero el que va a morir Va a ser Spica Y atención Que viene el flanqueo Del Bolli Y esto es prácticamente Va a ser Esterminio Se me hace Va a ser Esterminio Atención Lo termina matando Hace el Mayman Doble kill Por parte De Fanatic Y esto será Partida para Fanatic Señoras y señores Buen flanqueo Eso queda solamente Broken Blade Lo van a terminar matando También Tira Sonia Hylissanda Prácticamente Igual Fanatic Pasando por encima De TSM En la última partida Del día Evelyn Jugando a un nivel Increíble Bolivar También Prácticamente Le enseñó A todos Los que jugaron En el matchup Contra Camila Le enseñó Cómo jugar Bolivar Lucian También Resaltó Una banda Reckless También Resaltó En general Jugaron Todo bien Lo de Fanatic Al único Que vi Bien De lo que sería El conjunto De Fanatic Sería Es que No sé Amigo No tengo Nada que Resaltar En sí Diría Que No sé La verdad Que no sé Bielsen Quizás Aunque Mucho No hizo Que digamos La partida Solamente Farmeó Y todo eso Realmente Tiene una asistencia Pero El conjunto De Fanatic Que se termina Llevando Lo que sería Los primeros El primer punto De World 2020 En lo que sería El grupo C Contra Gen.G LGD Y bueno TCM Así que Bueno Nada gente Esto ha sido Lo que sería Fanatic Contra TCM El conjunto De Norteamérica Que terminó Perdiendo Y Y bueno Que se va a hacer Gente Por el momento Falta jugar Solamente Si no me equivoco El grupo A Que es mañana Así que bueno Gente Esto ha sido Lo que sería Fanatic Contra TCM Yo soy Electro Y nos veremos Enodraperos Enodraperos Y nos veremos Y nos veremos